Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la posventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Hola a todos. Hoy nos acompañan Berta Moya y Rocío Maldonado, de BASF, y también mi compañero Alberto Martínez, responsable del área de pintura de CESBIMAP, a quien ya conocemos de un programa reciente en el que abordamos las últimas tendencias en color en el pintado de automóviles. Hola, Alberto. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Es un placer contar otra vez contigo. Muchas gracias. Pues con Rocío, Berta y Alberto queremos hablar hoy de sostenibilidad. Así que, bienvenidas. Pues buenas tardes. Encantadas. Muy buenas tardes. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar os quiero presentar a Berta y a Rocío. Berta es responsable de comunicación de las marcas de repintado de BASF. Y este mes, Berta, has cumplido tres años en la compañía. Así que casi estás de celebración, ¿verdad? Eso es. De celebrarlo aquí con vosotros. Eso es. Y, bueno, pues Berta se define como una apasionada de la sostenibilidad con todo lo que la palabra, la inmensa palabra abarca, ¿verdad? Así que, pues nada, Berta, estamos encantados de que nos acompañes junto a Rocío y Alberto y que podamos llevar un mensaje sostenible a nuestros oyentes. Rocío, Rocío Maldonado, es Technical Manager para Iberia. Iberia es España y Portugal, evidentemente, de BASF. Rocío es ingeniería industrial con especialidad en la industria química, ¿verdad? Y con Rocío la relación es extensa, más de tres años, ¿verdad? Y además muy enriquecedora. Hemos hablado hace un ratito incluso de Andrés, Andrés Jiménez, uno de los referentes en formación en CESIMAP. Y, desde luego, ella también es una referencia en el pintado de automoción. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, en primer lugar podríamos hablar de nuestra colaboración, de la colaboración entre CESIMAP y BASF. Y, si te parece, Alberto, empezamos por nosotros. No sé qué. ¿Qué crees que nos aporta trabajar con un fabricante como BASF? Entiendo que actualización constante, tecnologías, nuevos procesos. Así es, Ángel. BASF es, sin lugar a dudas, una de las empresas líderes en el mercado de pintura en nuestro país. Por lo que poder trabajar con ellos y colaborar con ellos es siempre un orgullo y un privilegio para CESIMAP. Por tanto, estar junto a los mejores siempre te aporta grandes ventajas y conocimientos que, posteriormente, podemos aplicar, por ejemplo, en nuestra formación, ¿no? Que es muy importante en nuestro día a día. Gracias al equipo técnico de BASF, periódicamente recibimos trainings sobre los nuevos productos que lanzan al mercado, permitiendo a nuestros pintores estar completamente actualizados y debidamente formados. Este conocimiento nos aporta un gran valor, como centro de formación que somos, y también nos ayuda a crecer y a poder seguir siendo una referencia en el sector de la reparación en España. Desde luego, como has dicho, estar con los mejores te hace crecer y te hace ser mejor. Desde el punto de vista de BASF, Rocío, Berta, ¿qué os aporta CESIMAP? Lo primero que voy a decir es que gracias, qué bonito. Eso que nos decís, porque qué curioso, ¿no? Que si yo tengo que hablar del sentir del departamento técnico, ¿no? Que es el que represento. Para mí, CESIMAP, vosotros sois el referente en la industria. Desde que yo entro y me uno hace tantos años a vosotros, escucho como centro de referencia e investigación el buen nombre y el reconocimiento que tenéis a nivel histórico. Hablo de esa confianza que os depara el mercado, de la credibilidad. Y además descubro que nos une la pasión por la formación, por acompañar a los que son nuestros clientes, ¿no? Que compartimos en darles ese éxito mediante el asesoramiento y el llevarles a la excelencia, ¿no? En su profesión. Y para mí eso, bueno, pues estar junto con vosotros es un privilegio. Pues para nosotros exactamente lo mismo. Así que así es. Desde luego, lo hemos dicho al principio. Además, es enriquecedor. Es que crecemos juntos, con lo cual es maravilloso. Berta, ¿desde tu punto de vista? Sí, yo la verdad que suscribo cada palabra de mi compañera Rocío y sí que me gustaría también, por mi parte, destacar lo que es toda la colaboración a nivel de divulgación y de comunicación que tenemos con vosotros, con el equipo CESIMAP. Ya no solo como altavoz y como referente, pues también para comunicar todas nuestras novedades y todos nuestros productos, todas actualizaciones, sino también pensar en CESIMAP como un lugar donde ir a aprender, ¿no? Donde ir a informarse y realmente conocer de primera mano lo que son las últimas noticias del sector, ¿no? Tanto en la revista como en los diferentes canales que tenéis. Creo que hoy estáis aquí, de hecho, pues bueno, para iniciar una nueva cooperación, una nueva colaboración, ¿verdad? Con el montaje en CESIMAP de una nueva máquina de pintura con la novedosa Serie 100, de la que hablaremos y que yo creo que nos va a servir de hilo conductor para referirnos a lo que decíamos al principio, a ese aspecto, a la sostenibilidad. Porque entiendo que, y os lo he leído, que en BASF tenéis una máxima, ser pioneros, lo diré bien, de pensamiento y de acción en el área de sostenibilidad. Entonces yo os pregunto que si es un compromiso que forma parte de vuestra estrategia. Yo te contestaría la verdad que no solo forma parte de nuestra estrategia, sino que al final la sostenibilidad es la estrategia dentro de BASF. No concebimos un futuro en nuestro mercado sin pasar por ser sostenibles ahora y, por supuesto, en el futuro, en la futura estrategia. Con lo cual tenemos una frase en BASF que decimos que creamos química y creamos química para un futuro sostenible, que realmente podamos ver y podamos vivir con una calidad sostenible de vida. Como empresa, obviamente valoramos también el éxito económico, pero sí es verdad que siempre está ligado, en nuestro caso, a una responsabilidad con la sociedad y, por supuesto, con ese compromiso con el medioambiente y, bueno, pues haciendo ese uso responsable de los recursos del planeta. En nuestra opinión creemos que, desde luego, es el único camino para el éxito y, bueno, lo único que queremos es que sea beneficioso para todo el mundo. Perfecto. Lo cierto es que, en materia de sostenibilidad, desde CESMAP, ¿verdad, Alberto? Nosotros también compartimos esa preocupación. Aprovecho, ya que estamos en el canal de podcast para recomendar a nuestros oyentes un podcast reciente que hemos grabado con Ramón Hurtado, en el que entrábamos de lleno en las medidas que se pueden aplicar en un taller para que manifieste esa preocupación medioambiental, ¿no? Entonces, sí que lo recomiendo y, además, me gustaría referirme a una nueva certificación de CESMAP que se llama Moop2Green y es una certificación que sirve para dar visibilidad al taller verde, es decir, al taller que medioambientalmente, lo diré bien, está preocupado y manifiesta ese carácter, ¿verdad? Ese carácter verde. Nos referíamos, Berta, Rocío, al principio, hace un ratito, a esa nueva línea o serie 100 que definís como, literalmente, cito, pintura ecológica para mejorar la eficiencia del negocio. ¿Y eso por qué es? Berta, ¿tú quieres que hable yo? ¿Lo comento? Pues, adelante, adelante. Yo creo que Rocío lo va a explicar... Perfectamente. ...nominal. Bueno, es curioso porque, mirad, no tendría ningún sentido que una pintura se definiera exclusivamente como ecológica si no viniera acompañada de una eficacia, de una eficiencia y un reporte de beneficio al negocio. De poco sirve tener algo que es tremendamente valorado para el medioambiente si, al final, la persona que va a hacer negocio no consigue mejorar su rentabilidad y sus cifras al fin del día desde lo que vivimos. Por tanto, la serie 100 sale al mercado siendo un beneficio real para el negocio en ahorro de tiempo, en ahorro de energía, que nos permite incrementar el número de vehículos y piezas pintadas diariamente, siendo, a día de hoy, la línea bicapa, que es más rápida en tiempo de secado en el mercado. Eso a día de hoy. Lo que pase mañana no lo sé. Pero a día de hoy es así, ¿no? Y es lo que pueden experimentar los clientes que están trabajando con la línea. Esto es posible gracias al ingenio químico que consigue que, siendo la línea con menor emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos volátiles, es decir, con compuestos de carbono, es la que menos lanza a la atmósfera, consigan así ser la más rápida en tiempo de secado. Eso es ingenio químico, ¿eh? Eso es investigación, desarrollo y mucha gente echando muchas horas hasta encontrar la combinación perfecta. Y todo esto, además, hay que hacerlo de una manera tal que siga siendo un proceso simple, sencillo, que no se requiera ser la excelencia personificada en aplicación, sino que cualquiera de los pintores que están trabajando en un taller con nuestra pintura sean capaces de obtener este rendimiento del producto. Eso es el producto redondo. Eso es cuando las personas dedicadas a desarrollar producto y las personas dedicadas a mejorar la aplicación consiguen el pack perfecto y lo lanzamos así al mercado. Y yo creo que eso en conjunto es lo que hace que sea un proceso sencillo, muy fácil de llevar a cabo y que enseguida ve resultados el taller. Muy bien, yo creo que nos has dado unas pinceladas, pero podemos concretar un poquito más cómo se reduce esa huella ecológica de esta nueva serie. Pues lo que te comentaba de las emisiones, yo diría que es realmente lo más significativo en cuanto a excelencia desde el punto de vista tecnológico, porque es una serie de esmalte bicapa que consigue emitir menos de 250 gramos por litro de producto listo al uso. Cuando la normativa que ahora mismo nos exige, la legal vigente, nos exige 420, es decir, estamos un 40% por debajo de lo que exige la normativa. Y esto claramente no es un mensaje de decir que la sostenibilidad está ahí, es que, como dice Berta, es nuestra razón de ser, está en nuestro core, está en nuestro más intrínseco DNA que no podemos hacer una cosa sin la otra. Vamos a avanzar tecnológicamente, pero siempre considerando que lo que buscamos es dejar un mundo en las condiciones en las que nos hemos heredado. Que yo no sé si vamos a ser capaces, estas generaciones que estamos aquí, de poder decir que dejamos el mundo como lo hemos recibido. Claro, sí, eso hoy en día es difícil, efectivamente se dice pronto, pero es complicado. Pero si no lo intentamos, ¿cómo lo aplicamos a otros si no lo intentamos con el ejemplo? Entonces ahí está nuestro esfuerzo. Y yo, como química, la parte de química que tengo, de lo que más orgullosa me puedo sentir con el lanzamiento de esta serie, y se lo decía Alberto cuando hace unos meses hablábamos ya de esto, es que el desarrollo, la investigación, todos esos recursos que se echan ahí van dirigidos realmente a conseguir estas soluciones magistrales, a que seas capaz de tener una buena eficiencia y sostenibilidad. O apostamos por el I, nos gustan los I. Es lo difícil, quizás lo más sencillo, pero el I es lo más complicado y apostar por ello es lo que merece la pena. Alberto, yo entiendo que en Cessimab estamos deseando probar esta nueva línea, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, cuando Rocío nos presentó esta nueva línea hace ya unos cuantos meses, efectivamente nos quedamos con muchas ganas de poder profundizar mucho más en estos productos. y yo quería añadir un poco en la línea de lo que ha comentado ella, de lo que ha comentado Rocío, que efectivamente yo creo que hoy día con la sociedad en la que vivimos no nos podemos permitir simplemente hablar de rentabilidad, de economía, creo que tenemos que andar en otros términos que son igual de importantes y en los que Cessimab como centro de formación y centro de IMAFRE y MAFRE como aseguradora, creo que también hoy día ya está también muy en línea de esa preocupación que es el medio ambiente, es la sostenibilidad y es la preocupación por cómo vamos a utilizar nuestros recursos y cómo vamos a hacer uso de ellos, ¿no? Entonces, creo que este tipo de productos van muy en la línea de lo que Cessimab representa, de lo que IMAFRE representa y, por tanto, siempre defenderemos el uso de este tipo de productos que, como digo, no solo facilitan o mejoran la rentabilidad del negocio del taller, que es importante, por supuesto, sino que también ayudan a mejorar la sostenibilidad y cómo nos comportamos con el medio ambiente, por tanto, nosotros encantados de poder usarla, de poder probarla y de poder también utilizarla como un medio de formación en el futuro para las generaciones, para los próximos cursos de formación que tengamos en los próximos meses para poder intentar expandir o, digamos de alguna manera, difundir este sistema o este mensaje al resto de personas de la sociedad. Fantástico. Yo creo que no podemos estar más de acuerdo con todos vosotros. Berta Rocío, ¿nos podemos atrever a decir qué es la pintura más ecológica del mercado? Más ecológica y ecoeficiente del mercado. Yo creo que a día de hoy sí. Y era sin soberbia, con humildad, pero con ese orgullo de que creo que realmente lo que hemos sido capaces de lanzar como equipo BASFA al mercado cumple con esas premisas. Y todo nuestro equipo está dirigido a ser capaz de demostrar in situ en nuestro mercado, en nuestros talleres, con vosotros, con todos los actores que estamos en la línea de defender que es posible ser eficiente y ser sostenible. Perfecto. Y qué bonito queda. Así mucho y la verdad es que queda maravilloso. En este momento, nuestros oyentes no lo ven, quizás lo escuchen, pero se incorpora con nosotros a la mesa Jorge Tele, responsable regional de ventas de BASF. Bienvenido, Jorge. Quiero aprovechar tu presencia para hacer referencia a otro valor de BASF y del que yo creo que os mostráis muy orgullosos, particularmente orgullosos. Y es que afirmáis que vuestros servicios van mucho más allá de lo que es el bote de pintura. Más allá de lo que es la venta del bote de pintura. ¿Es así, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, pues sí. Una respuesta rápida sería que sí, ¿no? Nosotros no creemos que podamos ir al mercado a día de hoy solo vendiendo pintura y solo llevando botes. Creemos que para eso hay otros servicios y otros operadores logísticos. No es nuestro caso. De hecho, nosotros empezamos hace ya muchos años a certificar a todo nuestro equipo como procesos expertos en procesos. Todo nuestro equipo goza de esa certificación en la que, bueno, intentamos que cada visita aporte valor al taller. Hemos, aparte, reforzado los equipos de consultoría y hemos formado tanto a nuestros equipos propios como a la red de distribución con el programa de venta consultiva, ¿no? Intentando aportar algo más. Pero, bueno, hablando ya de serie 100 en particular, contamos con una serie de herramientas o de servicios muy exclusivos que acompañan al lanzamiento de esta nueva serie. Por un lado tenemos el Perform 100, que es una herramienta, es un dashboard de KPIs que permite al taller saber cómo va desempeñándose en cada uno de los aspectos del negocio, propiamente dicho, de la sostenibilidad como la parte ambiental que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y también la parte social, ¿no? Nosotros entendemos la sostenibilidad fundamentada en tres pilares. Hace un rato Rocío lo comentó. Rocío comentó que para nosotros la sostenibilidad era vital. Es parte de nuestra estrategia, no es que sea parte de nuestra estrategia, perdón. Y la soportamos en tres pilares. El ecológico, por supuesto, que es el primero que nos viene a la cabeza cuando alguien menciona la palabra sostenibilidad. Pero no hay sostenibilidad ecológica si no hay sostenibilidad económica en los sitios donde se trabaja y se utilizan estos productos, ¿no? Con lo que ese sería el segundo pilar, ¿no? Por un lado el ecológico, el económico, y el tercer pilar es el social. Al final, pues bueno, es un factor o es un elemento que también veremos reflejado en esta herramienta, en este Perform 100, donde se reflejan los KPIs. Luego tenemos un segundo servicio, ¿no? Que es el EcoCert. Nosotros estamos certificados por la empresa TUD para emitir un certificado a estos talleres que trabajan con la serie 100, ¿no? Para homologarlos como talleres ecosostenibles. Y podemos certificar porque podemos trazar cada uno de los botes que consume este taller y podemos demostrar de forma fehaciente la reducción de las emisiones que se realizan o que se obtienen una vez utilizados estos productos, ¿no? Y de eso nos sentimos muy orgullosos de que podamos poner esta herramienta a disposición de nuestros talleres, ¿no? Porque creemos también que puede ser una herramienta importante para ellos, no solo a nivel de sostenibilidad, sino a nivel de comunicación y de marketing para diferenciarse del resto de talleres que pueda haber en la zona, ¿no? Y que sea un elemento, pues, favorecedor para ellos, ¿no? En tercer lugar, tenemos otra solución que es el Mix 100. Bueno, como veis, todos lo acompañamos del 100 porque es la serie de títulos, hemos sido muy creativos. Bueno, el Mix 100 es sencillamente un módulo que se pone junto a la máquina de mezclas en el que, bueno, de forma muy ergonómica tienes todo a mano, ¿no? Tanto el ordenador como la báscula e incluso los efectos, ¿no? Y esto, pues, es un espacio muy limpio, muy fácil de organizar que permite que, bueno, que no se pierda tiempo en organización o en buscar cosas. Alberto, asiente porque entiendo que lo conoces, ¿verdad? Sí, de hecho, casualmente hoy hemos estado hablando de cómo disponer todos esos sistemas en nuestra zona de mezclas para poder disfrutar de ellos. Eso es. Y la última, bueno, que no me quiero extender mucho, ¿no? Pero tenemos el Sol 100. Para nosotros, si hay algo que es importante y por lo que queremos seguir siendo distinguidos en el mercado es por la colorimetría, ¿no? Por eso que antes de lanzar esta pintura al mercado, pues, estuvimos seis años con la pintura ya hecha en los laboratorios de todo el mundo, formulando y formulando y formulando y formulando. Es nuestra seña de identidad. O sea, yendo más allá de eso, yendo más allá de formular los colores, queremos tener una solución muy potente de cara a los talleres en lo que si tienen algún coche, que por lo que fuera, porque es un coche muy particular, porque es un color no muy extendido, porque es un color de un coche muy antiguo, tenemos el compromiso de poner en su mano una solución para pintar ese vehículo en 48 horas. Tenga una solución, una alternativa para pintar cualquier color, aunque no esté formulado en 48 horas. Y, bueno, eso más adicional a la comunicación directa, tanto con técnicos de zona como con técnicos de fábrica, pues, nos hace sacar esta herramienta que creemos que es muy, muy potente y realmente diferenciadora. Desde el punto de vista de que lo dices, hablabas de que es una empresa química, pero yo entiendo esa química también como empatía, tal y como lo estás diciendo, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, crear esa química, crear ese ecosistema, ¿verdad? Si nosotros no somos capaces de aportar valor a nuestros clientes, sencillamente no tenemos ninguna razón de existir, ¿no? Con lo que sí, si cada vez que nosotros sacamos al mercado algo, o cada vez que intentamos poner alguna herramienta en manos de nuestros clientes, tiene que ser para su propio beneficio, ¿no? Hablábamos de la sostenibilidad cuando empezábamos la intervención, ¿no? Y uno de los pilares, pues, es ese, es la sostenibilidad económica para nuestros socios, que es como vemos a los talleres que usan nuestra pintura. Muy bien, gracias, Jorge. Creo que en este año 2023 en BASF vais a, he leído, vais a desplegar una herramienta donde se pongan de manifiesto los datos de energía por cada uno de los productos. Rocío Asiente, con lo cual entiendo que no me confundo. Bueno, ¿qué nos podéis adelantar a ese respecto? Pues, estamos ya apuntidos de poder sacar esta herramienta. Es una herramienta global, ¿eh? No va a ser solo lanzada en nuestro país o en la región de Iberia, va a ser una herramienta global. Y, curiosamente, no solo va dirigida a producto, es mucho más extensa. Queremos adaptar las condiciones que tiene ahora mismo cada taller y ser capaces de darle el proceso que le va a ser más beneficioso en términos de energía, en términos de tiempo. Pongo un ejemplo que va a ser muy fácil. Podemos tener ahora mismo talleres que su principal preocupación es la factura de la luz. Vamos, eso es fácil empatizar, ¿eh? Sí. Porque cada uno tiene su pequeña compañía en casa, ¿eh? Y sabe lo que le ha subido el recibo. Pues, mediante la tecnología de productos desecados a temperatura ambiente, existe toda una gama de productos que permita ahorrar hasta un 70% en la factura de la luz. Que, por el contrario, tú ahora mismo tienes un montón de trabajo en el taller, que lo que necesitas es pasar mucho más coches por cabina al cabo del día. Es decir, necesitas poder facturar muchísimo. Por lo que hacemos es irnos a la gama de productos ultravioleta, que nos permiten acortar muchísimo el tiempo de proceso y tener más paso de coches por cabina. Todo eso lo podemos estudiar por adelantado con esta herramienta. Podemos saber, conociendo las condiciones particulares de tu taller, de cuánto estás pagando por kilovatio, cuál es el flujo de cabina que tienes, cuántos pasos tienes de coches, cuántas renovaciones de aire tienes, tienes 32.000 metros cúbicos, 35.000 metros cúbicos. Metiendo todos esos factores en este macro Excel que tenemos con todos los datos, somos capaces de hacer un símil de cuánto vas a ahorrar en energía, cuántos pasos de coches vas a tener. Bien usando una tecnología, bien usando otra. Pero adaptada a las condiciones de cada taller, de cara a que a la hora de asesorar a nuestro taller, podamos dirigirle hacia lo que más le conviene en función de la tipología de reparaciones que está teniendo en ese momento. Desde luego suena fantásticamente bien personalizarlo de esa manera. Y es ambicioso y tenemos formación con todo el equipo interno, con los consultores, con nuestros distribuidores y nuestra idea más futura de esto es que no solo esté en nuestras manos esta herramienta, sino que la pudiéramos hacer llegar a manos del taller y que el taller pudiera tener esa trazabilidad a lo largo del tiempo de cuánto ha ido mejorando. De la misma manera, Jorge, que tú tienes algunos casos que nos traías hoy, de cuánto se han ahorrado en huella de carbono esos talleres que ya están trabajando con Serie 100, pues que también puedan saber cuánto han ahorrado de energía a lo largo del tiempo por utilizar esos productos. Fíjate, por apoyar un poco el comentario de Rocío, nosotros podemos prever cuánto puede ahorrar un taller a nivel de emisiones, pero también podemos saber con el histórico de lo que ha consumido cuánto ha ahorrado frente a un proceso tradicional. Hace unos años nosotros lanzamos el proyecto Biomás, donde teníamos una nueva gama de productos que en su proceso productivo eran más respetuosos con el medio ambiente. Tenemos el dato, que tengo aquí la hoja frente a mí, de cuántas emisiones hemos ahorrado desde que introdujimos este producto en España. Y solo en España, por decir un número un poco bestia, hemos ahorrado el equivalente a conducir 5.477.978,07 kilómetros. Eso es algo así como darle 137 veces la vuelta al mundo. Eso te iba a preguntar. O 136,97, que nos salía el número, por si hay alguien muy estricto. Lo redondeamos, sí. Se dice pronto, ¿eh? Es una barbaridad. Una fecha kilómetros. Sí, 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 son muchísimos kilómetros. Y esto es un dato. Esto no es una predicción. Esto es lo que en verdad se ha hecho haciendo estos pequeños cambios en la manera de entender el negocio. Bueno, pues entiendo que desde CESBIMAP estaremos atentos, ¿verdad? Ahora seguiremos con estas colaboraciones, con estas cooperaciones y, bueno, aprendiendo unos de otros, ¿verdad? Exacto, sí. Además, un poco en la línea de que comentabais antes, hace poco hemos, de hecho, sacado un artículo en la revista que habla precisamente del ahorro energético. Correcto. O de cómo promover ese ahorro energético, qué productos utilizar y qué procesos utilizar en pintura, porque la situación actual es la que es. Nos hemos encontrado con un coste elevado de la energía y los talleres tienen que pivotar hacia soluciones que les permitan ser rentables. Y, bueno, productos como los que ofrece BASF y nos permiten ese consumo reducido, ese mantener la calidad que teníamos anteriormente con los otros productos tradicionales, pero nos permite ahorrar mucho, mucho dinero en el taller y, sobre todo, mantener el ritmo de trabajo, ¿no? Que es importante no reducir el ritmo de trabajo en el momento en el que nos encontramos porque es vital para la supervivencia del taller y para la rentabilidad del taller. Por tanto, apoyando desde siempre o desde aquí siempre las soluciones que nos permiten este tipo de ahorros en el consumo energético y mantener la calidad, sobre todo, del producto. Pues, Alberto, Berta, Rocío, Jorge, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Desde luego que ha sido un placer. Yo entiendo que ha sido muy práctico, también muy didáctico, que hemos aprendido, hemos disfrutado. Y, si os parece, yo lo resumiría con una frase a la que habéis hecho alusión y habéis repetido varias veces, que es que la sostenibilidad no solo forma parte de vuestra estrategia, sino que es en sí la estrategia, ¿verdad? Así que, de verdad, que mil gracias y un placer charlar con vosotros. Pues, un saludo. Gracias, mil. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos y por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Y, bueno, pues, por nuestra parte nos despedimos. Os emplazamos para nuestro próximo programa. Así que podéis enviarnos vuestros comentarios, vuestras propuestas, al correo cesmap.com y disfrutad del día.